Quiero ser lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes Y que nos vuele la sonoridad por el aire Un espacio para celebrar, sé que esto es grande Este amor es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner el dedo en la llaga Este tiempo llegó para ahogar a la bestia Todo acaba bloqueado entre tanta histeria Hoy hagamos la excepción de romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción, satisfacción Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda Y que durar sea mejor que arder Mejor que arder Ni nadie me hagan un lugar Un parlantes Vas a ver Mecanismos de ilusión Todo hambre sin satisfacción, satisfacción Todo el mundo, nena Todo el mundo, nena Es impostor Hoy hagamos la excepción de romper las reglas Tanto hambre sin satisfacción, satisfacción Hoy hagamos la excepción de estirar la cuerda Y que durar sea mejor que arder Mejor que arder Ya rompí las reglas Ya rompí las reglas Ya rompí las reglas Ya rompí las reglas Ya rompí las reglas